Ya, damas y caballeros, ponemos punto el final. De vuestra santa paciencia no queremos abusar, aunque hoy creo que es esto. Afuera espera la noche, disfrazada de mujer. Canciones, risas y palmas nunca van a enlorecer. Agradeciendo al personal su estrecha participación, a punto está de terminar la función. Gracias.